Música En la sesión del 16 de noviembre, no sé si sea conveniente poner aquí la palabra periodista. Yo creo que fue cuando vieron algunos medios de comunicación invitados por el señor Meneses y el señor José Miguel Gómez. Entonces, bueno, aquí aparece la palabra periodista y luego la intervención de la persona. Que yo entiendo que fue por desconocimiento de la forma de una sesión de camino, que por eso intervino y respetuosamente se le dio la voz. Entonces, si acredita ser periodista, bueno, que se ponga aquí el término, sino el nombre de la persona que intervino en ese momento durante la sesión de camino. Estas serían mis observaciones y se las entrego cerca de ahí.